¿Quién diría que alguien llamaría? Yo contesto. Residencia de los Green Habla Bill Green. Este es el contestador del Instituto de Salud Mental, la compañía más sana para sus momentos de mayor locura. Si usted es obsesivo compulsivo, presiona repetidamente el número 1. Si usted es codependiente, pídale a alguien que presione por usted el número 2. Si usted tiene múltiples personalidades, presione el 3, el 4, el 5 y el 6. Si usted es paranoico, nosotros ya sabemos quién es usted, sabemos lo que hace y sabemos lo que quiere, de modo que espera en línea mientras rastreamos su llamada. Si usted sufre alucinaciones, presione el 7 en ese teléfono gigante de colores que usted, y sólo usted, ve a su derecha. Si usted es esquizofrénico, escuche cuidadosamente y una pequeña voz interior le indicará qué número presionar. Si usted es depresivo, no importa qué número marque, nada conseguirá sacarlo de su lamentable situación. Si usted sufre de amnesia, presione el 8 y diga en voz alta su nombre, dirección, teléfono, DNI, fecha de nacimiento, estado civil y el apellido de soltera de su abuela. Si usted sufre de indecisión, deje su mensaje después de escuchar el tono, o antes del tono, o después del tono, o durante el tono. En todo caso, espere el tono. Si sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, presione el 9. Si sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, presione el 9. Si sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, presione el 9. Si tiene la autoestima baja, por favor, cuelgue. Todos nuestros operadores están atendiendo a personas más importantes que usted. Si su crisis se debe a que usted votó a Aznar, jódase y cuelgue. Aquí atendemos locos, no imbéciles. Esperen un minuto. ¡Suscríbete al canal!